Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Pop Talks, yo soy Carla Medina y quiero darle la bienvenida a todos los que ya se están conectando el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando con Marcus de Hornelas y como saben, estuve subiendo a mi cuenta la foto para que ustedes hicieran todas las preguntas. Y si tienen más preguntas para hacerle a Marcus el día de hoy, empiecen de una vez y vamos a ver si ya está conectado. Me parece que todavía no. Todavía no, todavía no. ¿Cómo están? Hola Cecilia, hola Cab, hola Daya, Mónica, Alexandra, Cecilia. Un abrazo desde Durango. Saludos a toda la gente que está en Durango. Díganme de dónde nos escriben. Hola Cris, ¿cómo estás? Un besote hasta Nueva York. Adriano, Adri. Hola sobrina, Cecilia Luna Barraza. Gracias por conectarte. Hola Rocío. Bienvenidos todos. Hoy vamos a estar hablando con Marcus, así que díganme, díganme qué quieren saber, qué quieren que le pregunte. Ya saben que aquí leemos todo. ¿Cómo les está yendo en este martes? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se han sentido últimamente? Dice Migue Mendoza. Saludos desde Venezuela. Creo. A ver. Hola Migue. Salito desde Argentina. Hola Marcos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Aquí en Vallarta. Ahorita iba a estar ahí afuera, pero está lloviendo, entonces preferí meterme a la casa para que podamos, pues no nos vayamos a mojar, ¿no? Por la lluvia. No, no, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Sí. Hoy te has pasado bastante bien, te estuve viendo en tus publicaciones que vas a la playa y de hecho hiciste un mundo súper lindo, te pusiste a limpiar. Había muchísima basura y qué increíble que estemos todos como en casa y sucedan estas cosas. Yo creo que también se lo adjudico a las mareas, ¿no? Que a lo mejor están trayendo toda esta basura que nosotros hemos estado como hermanos ahí distribuyendo, pero qué padre acto y qué padre que lo estés compartiendo con tus fans. Creo que como que estás comentando que todos hagamos eso. Sí, sí. La verdad, dando el... Bueno, creo que hay que usar las redes sociales. Sí las usamos para subir cosas bonitas y eso, pero de vez en cuando es bueno también subir un poquito de conciencia, ¿no? O no sé, como dar el ejemplo y subir mensajes que nos ayuden a mejorar un poco el mundo en el que vivimos, ¿no? Y aquí las playas en Jalisco estuvieron cerradas. Hace como dos semanas las reabrieron y hay muy poca gente. La verdad, no hay mucho turismo ahorita y... Pero la gente que va ahorita, claro, aunque sea... Porque antes de esa pandemia la gente local casi no iba a la playa, pero al momento de prohibir el acceso a las playas, lo prohibido siempre, ¿no? Te quedas con ese saborcito de que yo sí quiero ir. Entonces ahora que reabrieron unas playas, mucha gente está yendo a la playa. Bueno, con su sana distancia, eso sí hay que resaltar. Sin embargo, los fines de semana pues va mucha gente a echar relajo y ahí dejan sus botellas, dejan colillas de cigarros, muchas cosas como tú mencionaste que llega a través de la marea, ¿no? Y aquí, especialmente aquí en este lugar donde vamos, en esta playa, hay un río. Aquí en Vallarta hay muchos ríos que llegan al mar. Entonces llega mucha... Muchos árboles y vegetación y eso que llega. Sin embargo, llega mucha basura que es responsabilidad nuestra, ¿no? Y creo que pues tenemos que hacer pues lo que podamos, ¿no? Lo que está en nuestras manos y con un granito de arena, ahora sí, que con nuestro granito de arena poder ayudar y mejorar un poco, ¿no? Manu, qué bueno que nos conectamos para platicar. A mí me encanta saber, digo, tu familia es divina. Saludos a Aries. Qué linda, gracias. La quiero muchísimo. Muchas gracias. Es una familia muy divina que además han estado compartiendo su proceso y comparten no nada más sus proyectos porque ambos son súper exitosos y pudimos verte triunfar en Rubí. Pero también podemos ver cómo están viviendo estos momentos, que son momentos que nadie veíamos venir o si las veíamos venir creíamos que no iba a durar tanto tiempo. Y me encanta que estamos disfrutando estas pequeñas cosas que a lo mejor antes no disfrutábamos. Por ejemplo, te vi que fuiste al súper y decías, ¿alguien más hace esto como yo? Sí. Estas cosas, es que estoy afuera, me tocaba, ¿sabes? Claro. El valorarlo, ¿cómo lo ves? Y además como papá, ¿cómo lo has estado llevando? No, y me sorprendió que mucha gente hace lo mismo, ¿sabes? De subirse al carrito y dejarse llevar por el impulso del carrito, ¿no? Por la inercia del carrito. Y yo creo que aquí la felicidad realmente no es, no es, son pequeños momentos, ¿no? Está hecho de instantes como el poema de Borges. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Estar en el momento presente, tratar constantemente, estamos yendo hacia adelante o hacia atrás, recordando o preocupándonos, ¿no? Preocuparse, ¿no? Preocupándonos del futuro cuando lo único que tenemos es el presente. Entonces, creo que este momento de encierro a esta pandemia nos ha hecho reflexionar y yo creo que ha estado muy presente, espero que en la mayoría de la gente, eso, ¿no? Ese sentir de que finalmente pues tenemos que vivir el presente, ¿no? Si estamos en casa con la familia, pues tenemos que disfrutar la familia, tenemos que tratar de crecer como seres humanos, pero vivir el momento, yo creo que ahí está la felicidad, ¿sabes? En esos pequeños detalles, ahí está la alegría y la felicidad. Yo, yo recuerdo cuando fue el temblor fuerte hace un par de años, me salí de casa, yo vivía en la Condesa y fue algo muy fuerte, de hecho me tuve que mudar y me acuerdo que lo primero que dije, quiero irme al parque justo a donde están los juegos infantiles a ver a los niños jugar porque siento que ellos no, no estaban en pánico, ellos siguieron su vida, veían las cosas de una manera súper inocente a través de los ojos de un niño y fue lo único que me pudo calmar en esa situación y a lo que quiero llegar es cómo lo vives tú a través de los ojos de tu hijo. Le estás aprendiendo muchísimo, me imagino. Muchísimo. Nosotros como papás tratamos de educarnos, de enseñarles cosas, pero finalmente yo creo que los que más aprendemos somos nosotros, porque no hay mejor manera de enseñar que con el ejemplo, entonces yo no puedo pedirle o enseñarle o exigirle algo si yo no hago lo mismo, ¿sabes? Tienes que ser el ejemplo, la mejor manera de enseñar es dando el ejemplo y yo creo que eso nos hace madurar y crecer como personas, como papás, ¿no? Me ha enseñado muchísimo, Diego, muchísimo y le ha pasado, la verdad es que Diego se ha portado bastante bien, obviamente las primeras semanas era como esa incertidumbre, sin saber qué iba a pasar, él quería salir, no podía, no podíamos ni siquiera sacarlo a dar la vuelta en la manzana, entonces él se quedaba, nada más yo iba al súper y entonces ya la cosa se fue un poco tranquilizando y ya eventualmente lo sacamos a la playa un ratito, vamos, regresamos, siempre cuando no hay mucha gente en la playa, por supuesto, ni en la calle, pero sí, sí, finalmente es como dices tú, hemos aprendido mucho de él. Yo sé que tú y Ari siempre han sido súper unidos, pero cuéntame si ha cambiado la dinámica conyugal ahora que, ahora que, digo, los dos siempre están súper ocupados, están triunfando, pero han encontrado la manera de resolverlo, que siento que esto es, es como un, también como un desafío cuando te dedicas a lo mismo, como es su caso, pero ahora también les toca convivir en esta faceta, cuéntame que han descubierto uno del otro que tal vez no conocían, porque nunca terminas de conocer a tu pareja. No, no, digamos que yo creo que el encierro nos ha hecho percibir ciertas características que ya existían, pero ahora un poquito más exacerbados, exacerbadas esas características del otro y nuestras, ¿no? No he, no me, no me ha sorprendido ninguna, ninguno de estos puntos, por así decirlo. Obviamente al principio así fue un poco estresante, más que entre nosotros, la situación, ¿no? Y obviamente el encierro de estar siempre entre, solo entre nosotros y no convivir con nadie más, yo creo que los seres humanos somos muy, de relacionarnos con la gente, ¿no? De platicar, de movernos y no de estar encerrados en un mismo espacio. Pero bueno, finalmente, después de varias semanas, nuestros compadres vinieron a visitarnos. Obviamente ellos estaban en cuarentena, entonces nada más nos juntamos en la misma casa, llevábamos muchas semanas, mes y medio más o menos, en cuarentena ellos, nosotros también, ya casi al final decidimos juntarnos. Ellos tienen su, tienen a un hijo, nuestro hijado tiene la edad de Diego, son tres semanas, llevan tres semanas nada más. Entonces nos la pasamos muy bien y creo que nos sirvió y nos ayudó mucho a todos, ¿no? Pero sí, sí hay momentos en que uno dice, este, oye, me esperas tantito, este, voy a la cocina. Pero aquí, aquí me esperas, aquí me esperas. Ahí estoy en los cuantos pasos. Oye, no, espérate, lo difícil luego va a ser, lo difícil luego va a ser cuando nos toque regresar a la vida normal y que ya estén acostumbrados a pasar tanto tiempo en familia, siento que la ausencia está más fuerte. Claro, la distancia nos va a costar, sin duda alguna, claro, sí, sí. Eso sí va a estar un poco complicado, ¿no? Y, pero bueno, es cosa de acostumbrarnos otra vez. A todos nos acostumbramos. Cuéntame, en la cocina, ¿quién cocina mejor? ¿Ari o Marcus? Depende. ¿Cómo? La comida, los platillos clásicos, yo. Cosas exócticas y nuevas y cosas raras, Ari. Cocina muy bien, pero cosas más específicas, como, ¿no? Busca recetas raras y cosas así como no tradicionales, ¿no? Como, no sé, como, no sé, platillos más veganos, por así decirlo, ¿no? No somos veganos, pero yo como más carne que ella, ella casi no come. Pero yo soy intolerante a la lactosa, entonces consumimos muchos productos de origen, así como más veganos, por así decirlo, ¿no? Y ella prepara unos platillos veganos deliciosos, deliciosos, la verdad. Y siempre se inventa cosas nuevas, ¿no? Y tú tradicionales, o sea, tradicional, ¿qué viene siendo? Arroz, frijoles, carne. Carne es mi especialidad. La ensalada es mi especialidad. Soy fan de las ensaladas. Yo todas las noches me como un bol gigante de ensalada, de mucha ensalada. Y eso es mi cena favorita. Mi máximo en la vida es cenarme un bol gigante de ensalada. Y en la comida casi no como ensalada, ¿eh? Pero en las noches sí como un bol, ¿no? Un plato, un bol gigante, ¿no? Del tamaño de tu cabeza ya me imaginas. Sí, gigante, más. Oye, algo que hayan descubierto, yo he descubierto un montón de cosas, por ejemplo, ya soy la señora de las flores, o sea, ya me puse a sembrar huertitos aquí en mi casa. Ajá. Entonces, ya tengo que tus chiles, tu fresa. Bien, bien. Concerro, manzanilla, menta. Tengo como todo, pero ¿ustedes saben que hayan descubierto que, ay, nunca había dado el tiempo de disfrutar esto y estoy aprendiendo esto? Claro. Ari se puso a escribir. Ari está escribiendo mucho. Ella. Está escribiendo cosas muy padres. Más no puedo decir. Me va, me va, me va, me va a cortar la cabeza cuando, cuando vea la entrevista. Este, ¿qué más? Yo, a mí me encanta reparar las cosas, arreglar las cosas. Yo empecé a arreglar cosas aquí y allá. Constantemente estoy buscando cosas que arreglar en la casa. A Diego le encanta, entonces es como mi compañero para hacer eso. ¿Qué más? Pues eso. Empecé a hacer un huerto también y luego los perros comieron y, no comieron, como que hicieron un relajo ahí con la tierra y ya me desanimé. No duró mucho. No son lo mismo, pero ando detrás de ellos, porque sí, es como la curiosidad y además es el instinto de querer desenterrar, pero ahí ando. Sí. Pero yo, digamos que empecé con ese, con esas ganas de, ¿no? De sembrar cositas y ya quedó ahí en el primer, en mi primer obstáculo que fue, que fueron los perros que me revolvieron en toda la tierra. ¿Cuántos perros tienen? Aquí, ahorita son dos. Ah, ok. A Ari le encantaba recoger perros, entonces ahorita ya son dos. No, pues es que dicen, a ver, no puede haber más perros que adultos y no puede haber todavía más niños que adultos. Sí, no, 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 no. No, pero para la, aquí es bueno, ¿no? Como también como nos gustan los perros y a Diego le encanta, pero aquí hay espacio, entonces está padre que estén aquí con nosotros. También te da un poco más de seguridad. Hay una perra que es, eh, la Tasha, que es la amiga, la, la, la favorita de Ari, está, es grande, entonces impone, ¿no? Entonces uno se siente más seguro en casa, ¿no? Me imagino que sí, claro. Oye, y felicidades por el éxito de Rubí. Muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo viviste este proceso de una historia que por años ha sido una historia que la gente ha seguido mucho, que marcó desde que la hizo, eh, que la hizo Barbie? Sí. Cuéntame, ¿qué fue para ti como explorar esta nueva manera de contar esta historia? Claro, claro. Interesante. Fue una, una versión de, de veinticinco, veintiséis, bueno, veinticinco capítulos. Eh, mucho más compacta, eh, comparada a la historia anterior de doscientos y tantos capítulos. Eh, interesante porque ya había trabajado con algunos actores, eh, como es el caso de, de, de Camila y conocí a otros compañeros nuevos. Eh, la historia está bastante, eh, ágil, vertiginosa, diría yo, comparado a, a, a las otras versiones. Y, y afortunadamente tuvimos un éxito muy grande en Estados Unidos. Entonces, estábamos ansiosos por estrenar en México para ver la reacción del público. Obviamente, al ser un producto que ya, ya, ya existe, ya existe un, ¿no? Existe un producto, un, la misma historia, digamos así, la misma anécdota. Entonces, siempre, por no decir remake, ¿no? No me gusta decir eso porque no es, no es una réplica, es una, es una adaptación a la historia original. Entonces, eh, está, siempre la gente va a opinar, va a dar opiniones negativas, muchas opiniones negativas y muchas positivas, ¿no? Si la gente se da el chance de verla como algo sin, sin hacer la comparación. Algo nuevo. Yo creo que él lo podrá disfrutarlo de, de, muchísimo, ¿sabes? Muchísimo. Y es que creo que están, están reinventando la manera de contar una historia. Claro, claro. Y, y creo que aquí es el, el alma de todo es que las personas se den en cuenta que no van a ver lo mismo. Aunque ustedes hubieran querido hacer lo mismo, no salen. Claro. No, no, no. Si es un artista que pinta el mismo cuadro dos veces. Claro. ¿Por qué no te va a salir? No. Entonces, es esta idea de, de, de la nostalgia para todos aquellos que a lo mejor vivieron el, el rubí de Bárbaro o de Angelique o de quien tú quieras y que digan, ok, bueno, vamos a, vamos a explorarlo de esta manera y, y, y vamos a, vamos a ver hacia dónde lo lleva esta, esta nueva historia. Creo que también para ti como. Claro. Total, totalmente, totalmente. Además, interpretar a un personaje que, eh, eh, mucha gente me pregunta, y, y, y te guiaste por la historia anterior. Yo no, porque no me gusta, primero, porque no me gusta hacerlo. Y segundo, porque mi personaje no existía en la versión anterior. Es un personaje nuevo. Entonces, eh, por eso, mi personaje es un diseñador. Yo fui con un amigo diseñador que vive en, en Querétaro, se llama Alex Medina. Él me apoyó con, con, con la construcción de, de lo que es un diseñador, de, de cómo buscarla, la, 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 cómo trabaja él con su, con su creatividad y todo eso. Y me ayudó mucho a construir esa parte del personaje y lo demás construimos con, con el director, mi coach y, y, y todo eso. Hicimos la construcción del personaje en la historia, ¿no? Y estuvo muy, muy interesante. Al principio me costó trabajo el, el personaje. ¿Encontrarlo o qué? Encontrarlo. Me tardé como hasta el tercer día de llamado, de mi llamado. Eh, te digo que ese día, mi, en mi tercer llamado fue cuando dije, aquí está el personaje, aquí está, ¿no? Y ahí vamos. Ahora sí, dame la mano y vámonos, ¿no? Y seguimos encontrando cosas, ¿no? Sin embargo, eh, eh, hasta el tercer día era como por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Aquí y, y, y fui como buscando cosas, ¿no? Y ya el tercer día en una escena hice un, un, un clic, encontré y dije, ya está, aquí está el personaje y seguimos, ¿no? Te digo que constantemente te va, te va, te va, te sigue llegando información sobre el personaje, pero ese día fue el día más importante, yo creo, para, para mí. Y es que sí, hay, hay momentos en los que ya te das cuenta y te hace clic. Claro. Y puede llegar a ser incluso desde un principio, desde que estás a lo mejor leyendo el script, o desde que te ves al espejo con el cambio de look, o incluso al tercer día que dices, ya me moví, ya, ya era así, así se mueve, así habla, y es súper padre ese proceso. Claro. Y qué padre que lo compartas. Es increíble, es increíble. A mí me costó mucho, y te digo que, eh, eh, ha sido, me costó trabajo encontrar, ¿sabes? Me costó trabajo y, y, pero bueno, finalmente lo logré, lo logramos, ¿no? Porque es un trabajo en equipo, lo logramos, lo logramos y, y nada, contento con, con el resultado y también, más que nada, contento con, con la aceptación del público de este proyecto aquí en México. Después de, de tu carrera, después de haber explorado tantas facetas o tantos personajes diferentes, ¿qué te da falta? O sea, que digas, híjole, me encantaría hacer un personaje así, así, así. Sobre todo ahora que estamos más en casa, tenemos acceso a, tenemos tiempo de, de ver nuevas series o películas que a lo mejor no habíamos tenido tiempo de ver, y de ahí surge la inspiración. Claro. ¿Qué es lo que te hace falta como actor que digas? Mucho. Híjole, es que no me ha llegado, o sea, no he tenido la, no se me ha presentado la oportunidad de hacer esto. Me han llegado personajes increíbles, increíbles, me siguen llegando, me llegó uno que estoy ahorita trabajando, no, todavía no puedo hablar de ello, de él, porque, eh, no me, no me han autorizado todavía, eh, que está increíble, pero hay muchos personajes increíbles que, que todavía me gustaría hacerlos, como, incluso, al, ya, ya estoy, todavía sigo en la edad, podría serlo, no sé, un personaje que, que todos conocemos, sería interpretar a Jesucristo, no sé, ¿no? En alguna historia. Estoy, me estoy volando la imaginación, eh. Me dijiste. Oye, ¿sí, Marcos, ¿cantas? Eh, no, no. Le he hecho ganas, eh, le he hecho ganas, perdón. No, no, pero tal cual, o sea, con pelo largo, ¿no? Con la barba y eso. Eh, así. Cantando, no, no te aseguro, eh, le he hecho más ganas en el baile, pero la cantada, pues puede ser, pero no, tendría que tomar muchas clases de, de canto. ¿Qué otro personaje? Me gusta mucho una serie que se llama Peaky Blinders, no sé si la has visto. No la he visto. Es como de unos gangsters, eh, ingleses, así como de los veintes, eh, ese tipo de, de historia me gusta mucho, ¿sabes? Ese tipo de, de historias de época, eh, me encantan. Entonces, no sé, hay muchos, muchos personajes que me gustaría hacer, muchos. Y, y, y soy afortunado, tengo mucha fortuna porque me han llegado últimamente mis, cada personaje ha sido muy distinto al anterior, ¿no? Entonces, eh, pues nada, afortunado de, de, de que no, no, de no estar encasillado en un perfil específico, ¿no? Contento, la verdad. Ahora, ya, ya soltaste, prometo no decirle, Ari, pero ya dijiste que está escribiendo. Estaría bien padre que, que escribieran juntos, tal vez, y que produjeran o verlos en alguna producción en la ficción. ¿Por qué no? Pero creada por usted. Pues sí. Podría ser, ¿no? No, no estaría mal, ¿no? No lo había pensado desde esa, esta óptica. Eh, a mí también me gustaría producir algo. Eh, ella ahorita, eh, estaría padre a hacer algo, ¿eh? No lo había pensado. Eh, lo que está escribiendo, yo, yo tengo. Bueno, a mí mismo me invitan. No, por supuesto, por supuesto que sí. Hombre, claro. Eh, pues estaría bueno, ¿eh? No es mala idea, no es mala idea. A mí siempre les invita. ¿Ah? ¿Cómo les gustaría ver? Cuéntenme ustedes, ¿cómo les gustaría ver? ¿En qué tipo de ficción les gustaría ver a Ari y a Marcos? Pues sí. Y aquí se sale la idea y ya, mira, ya te puse tarea de cuarentena. Sí, ya vi, ya vi, ya me pusiste a trabajar. Tengo años de no ver, eh, a tu mujer en persona, pero yo tengo que saber que la conocí cuando ambas vivíamos en Argentina. Estábamos en visitas de las producciones. Ajá. Y los mexicanos nos olfateamos, o sea. Sí, cómo no. México, México, México. Sí. Y vivió, vivió una parte súper linda de mi vida conmigo y de verdad que le tengo mucho cariño a Ari. Padre. Entonces verlos juntos y ver todo lo que están haciendo, ver su familia a crecer, me da mucho gusto. Me da, me da de verdad mucha ilusión porque aparte yo digo, mira, sí se puede. Cuéntanos cuál es el secreto como, como pareja que aparte son pocas las parejas, cuando menos en el medio en México, en el que se, en el que se abren de esta forma, que presentan su familia, que comparten las cosas buenas, las cosas a lo mejor no tan chidas, pero que están ahí con la gente. ¿Cuál es, cuál es tu consejo para, para cualquier pareja que nos está viendo? O sea, porque couple goals, tal cual. Eh, gracias, muchas gracias. Qué, qué bonito escuchar eso. Eh, ¿qué te digo? La receta, yo creo que respetarnos, eh, y admirar a la persona que está a tu lado. Yo creo que mientras exista una admiración, un respeto, va a durar toda la vida, ¿sabes? Y sí, el respeto, básicamente el respeto. Cuando se acaba el respeto, pues se acaba todo, siento yo, ¿no? Eh, entonces pensar dos veces, tres veces, cuatro, cinco, diez veces antes de decir algo, para no herir, porque hay ciertas cosas que si se dicen, pues no hay vuelta atrás. Y entonces, ¿no? Yo creo que, creo que eso, ¿no? Tener conciencia de que, de que si estás en un momento difícil, eh, 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 que, que traes la emoción muy arriba, mejor respira. Claro. Está la vuelta, respira, y ya después, más calmado, pues ya. Cuenta hasta bien. No, y es que hay una frase que dice que las palabras se las lleva el viento, pero no necesariamente. No, no, no. Siento que las palabras tienen mucho poder, y a veces decimos cosas sin sentir, porque nos llevamos con la imposibilidad, y más como actores, que estamos acostumbrados a, ya sabes, a explorar las emociones al máximo, si está, si te vas a estar triste deliciosamente, si estás feliz, no hay nadie más feliz que tú, entonces, por eso siempre me encanta preguntarle a las parejas, cuando los dos están en el medio, los dos son actores. Es difícil, ¿eh? Es difícil, es difícil, eh, hay un respeto, eh, hacia nosotros, y hacia nuestro trabajo mutuo, y eso es muy bonito, la verdad, eh, la respeto muchísimo en su trabajo, y ella nos quitamos las fantasías, como las, sí, las, la creatividad, la creatividad, por así decirlo, ¿no? De imaginarse cosas que no son, cuando sabemos cómo son las cosas, ¿no? Sabemos lo más importante es el respeto que tenemos, nos tenemos el uno al otro, y con eso basta para confiar en, confiar en el uno en el otro. Me encanta. Ahora, estaba leyendo muchos comentarios, y yo decía, ¿por qué? Y luego ya me acordé, claro que tuviste un personaje que se llamó Corona, entonces ponían Corona, Corona, y yo, ¿qué pasa? Sí, 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 el Corona, el Corona, de hecho, coincidí con Camila en ese otro proyecto, era, éramos esposos, yo la maltrataba al principio de la historia, y luego, luego ella se va de la casa, me deja, y yo soy un borracho, alcohólico, macho, cantaba en esa historia, en esa serie, cantaba, re feo, el personaje cantaba re feo, por eso nunca me hicieron una prueba de canto, me decían, no, el personaje canta, me vi en el casting, la biografía del personaje, cantaba, y dije, ay, no sé cantar, pero bueno, le echamos ganas, y ya abajo, y cantaba feo, canta feo, y por eso le va mal, ahora le va. Entonces, ya, cuando me dijeron que me había quedado, y les pregunté, oigan, pero canta feo, y me dice, sí, no te preocupes, por eso le va mal, porque canta muy feo, entonces como cantes, pues si es necesario, y en algún momento cantes bien, pues ya veremos, por lo pronto, cantas feo, órale, va, perfecto. Te va, voy a cantar, voy a ser el peor cantante, voy a ser el mejor, peor cantante. Sí, de aquí soy, de aquí soy, le eché ganas, le eché ganas, y nada, me divertí mucho en ese personaje, también me la pasé muy bien, era un norteño, ¿no? Casi ni somos, este, de carácter fuerte los norteños. No, no, pues qué te digo, no, pues sombrerudo, con su sombrero, llego a la Ciudad de México a buscar a la Chabela, y era un, lo describimos el director y yo como un payaso triste, ¿no? Porque pasa por muchas situaciones difíciles, te causa risa lo que le pasa al personaje, pero no lo hace para provocar risa, sino porque, porque así es, ¿no? Le pasan muchas cosas malas al principio y durante la historia, y, pero bueno, estaba, estuvo muy, muy padre ese personaje, y, y todavía la gente me sigue preguntando por él, me escribe mucho por ese personaje. A ver, escriban las últimas preguntas para Marcus, yo la voy a hacer la última pregunta, y aquí se va a poner bueno el chisme, ¿no? A ver. En todos los años que tienes, porque has coincidido ya con, con muchos actores, o diferentes actores, no se van encontrando en el camino, se entrelazan las historias. Así es. ¿Con qué compañero o con qué compañera te ha sorprendido más para bien? O sea, que a lo mejor tú, al ver su trabajo, o no conocerlo, como que no te lo esperabas, y después tuviste un click importante que dices, es que, qué padre, o sea, qué padre coincidir, qué padre ser testigo de este talento. Claro. ¿Qué compañero o compañera te sorprendió más a lo largo de, de todas tus producciones? Qué buena pregunta. A ver. Muchos, ¿eh? Y más todavía como personas, ¿sabes? Como, como gente que, que te das cuenta que empiezas a llevarte bien en la, en la historia, en el trabajo, y luego terminas como, como grandes amigos, ¿no? Bueno, pues yo creo, pues, ¿quién puede? Échale flores a uno nomás. Sí, ok, ok. Vale, vale, vale. Pues te voy a decir del último proyecto, ¿no? Henry Saka es un señor que lleva toda la vida trabajando, un tipazo, nos la pasamos muy bien, lo quiero mucho, y antes lo veía, lo vi en otros proyectos anteriores y decía, yo, yo creía que era una persona, que era un señor como más, ¿cómo decirte? Como, como serio, como, ¿no? Hasta un poco distante, me imaginaba yo al verlo, y coincidí con él, éramos, hicimos muchas, tuvimos muchas escenas juntos, era mi, mi brazo derecho en Rubí, y me la pasé muy bien, es un tipazo increíble, increíble, lo admiro, lo quiero mucho, Rubén, Rubén, Rubén Sanz, mi compañero que hace del Príncipe, que acaba de llegar a la historia, un actorazo, tipazo también, gran actor, me sorprendió, también la química, nuestra química en escena, padrísima, hicimos unas escenas, pocas escenas, pero muy padres, pues muchos más, te podría decir, qué más, mi, qué más, Eduardo Yañez, ¿no? Que tiene una fama, por así decirlo, de, a veces hay gente que cree que es, que es como muy, como muy, ¿no? Recatado, y eso a mí, me llevé muy bien con él, era mi papá en la historia de, de, de falsa identidad, no sé, grata sorpresa, me llevé muy bien, toda madre, muy disciplinado, no tienes idea, la disciplina de ese hombre es impresionante, lleva toda la vida trabajando en eso, y, y era el más disciplinado, más que yo, entonces me, me sorprendía, porque llegaba y se sabía sus textos, mis textos, los textos de los demás, y yo decía, pero, pero no, no, es que yo digo tal cosa, me dice, no, tú dices eso, y decía, pues sí tienes razón, ¿no? Como muy, fue una gran sorpresa también, la disciplina de, de Lalo, gran, grata sorpresa. No, te das cuenta por qué es, quién es, ¿no? Claro, 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 por supuesto, todo tiene sentido. Y muy disciplinado, impresionante, impresionante, muy bien. Ponen, ponen, yo todavía le sigo llorando al corona. Otros, yo también quiero por el personaje, qué lindo, qué lindo que, que la gente te recuerde así, ¿no? Sí, es que marcó mucho, porque el personaje empieza como, como un villano, y al pasar de los, cuando va pasando la historia, va avanzando la historia, y empieza una transformación, pero muy sincera, muy humana del personaje, y al final terminas enganchadísimo, uno termina enganchado con el personaje, con lo que le está pasando, y le pasa algo muy fuerte al final, muy, muy fuerte. Bueno, durante toda la historia, pasan cosas fuertes, pero al final es como desgarrador, la verdad, es bastante fuerte. No voy a contar el final para que la gente lo vea, ¿no? Pero sí, es un, es un punto muy interesante. Y la gente, al principio, me escribe odiándome, y ya, cuando va pasando la historia, ya me empieza a perdonar, y al final ya quieren, ya aman al personaje, ¿no? Está padre. ¿Ponen algún blooper que te haga reírte al acordarse? ¿Llopers siempre hay? Sí, muchísimo. O sea, la cosa es encontrar ahora, vamos a ver. Pues no sé, cosas que a veces no te sale una palabra, ¿no? O que, o que, o que cambias una, no sé, cambias una palabra y ya la corriges en tu cabeza y se repite la escena otra vez, otra vez, y no sé, ¿qué podría ser? Ah, ahorita en Rubí. En Rubí, con, con este, con José Ron, y el director, él trabajaba más con la unidad dos, y yo trabajaba más con la uno. Tuve una escena con la unidad dos, y fui, de hecho, a una escena con José Ron, e hicimos dos tomas, y ya la tercera, y vamos por la tercera, y yo, está vivo, no, que, vamos a hacer otra cosa. No, pero, ¿qué necesita, señor director? No, pues, igualita. Pero entonces, no, fue un error nuestro, un error técnico. Ok. Y veo que se están cuchicheando, cuchicheando ahí el director y Ron. Y ya, entro a la escena, y veo la escena, y la recepcionista empieza con una cara muy sexual, y me empieza a decir cosas, y como que así, como alterada, ¿no? Y de repente se sale José Ron del mueble, como si estuviera haciendo quién sabe qué, y digo, ahí abajo, y dice, aquí estoy, ¿qué pasó, Lucas? Y me empiezo a reír, y digo, ¿qué está pasando aquí? Y acordé, todos muertos de la risa. Yo creo que fue un, fue, me hicieron esa broma, ¿no? Yo no sabía, y digo, ¿qué, pero qué está pasando? Nadie se salva de las bromas en el web. Y no me extraña que José Ron haya sido el que estaba detrás de eso. Y de hecho también lo conocí justo en Argentina, porque Ari y José estaban coincidiendo en el mismo proyecto, entonces los conocí a los dos al mismo tiempo. Y sí. Sí, no, muy gustoso. Muchas preguntas de la taxista, que se enamoraron de hablar taxista. La taxista. ¿Qué experiencia viviste o cómo viviste la producción? Claro, ahí fue un proyecto que le tengo muchísimo cariño también. Nos fue bastante, bastante, bastante bien en el canal, en el canal 3. Y la verdad es que hasta donde yo sé, pues ha sido de los mejores ratings que ha tenido el canal, en imagen, y me da mucha alegría. La verdad que fue un proyecto que hicimos con muchísimo cariño. Fue mi primer proyecto.